Hola, mi nombre es Giovanni Guatibonza y trabajo para la Escuela Electual para América Latina del Caribe. Me especializo en la oferta formativa en democracia y medios de comunicación. El presente video cumple los objetivos. El primero es brindar antecedentes de la oferta formativa y el segundo dar justificación al por qué consideramos necesario que esta oferta llegue a periodistas de América Central. Para dar cuenta del primer objetivo, vamos a remitir nuestros antecedentes de esta oferta formativa y también dar como una contextualización general de la misma. Desde el 2009, la Escuela Electual está desarrollando esta oferta formativa y básicamente es articular los elementos que consideramos fundamentales dentro de la teoría de la democracia, rasgos democráticos y valores democráticos con los medios de comunicación. Para eso, tenemos un elemento articulante. Entonces, en el 2009, desarrollamos la primera oferta formativa en la región andina y el elemento articulante, el elemento que consideramos necesario para articular la democracia y los medios de comunicación en estos países de la región andina fue el poder. Posteriormente, desarrollamos la oferta formativa para el cono sur y dentro de ella consideramos necesario y consideramos pertinente que el elemento articulante entre la relación de la democracia y los medios de comunicación era un rasgo básico de la democracia. Es el primero y tal vez uno de los más importantes, que es el pluralismo. Consideramos pertinente en estos países post dictadura del cono sur que el pluralismo era un elemento fundamental para que los periodistas y las periodistas de la región dentro de su acción ardiario pudieran vincular el pluralismo y con ello fortalecer los elementos de la democracia llegando a la ciudadanía. También en esa versión, a través del trabajo con Benjamín Fernández, el autor del curso como también Camilo Tamayo, el docente de esa versión consideramos importante que el pluralismo fuera un puente y consideramos que los medios de comunicación fueran un puente entre la democracia, las instituciones democráticas y la ciudadanía. Por eso mismo consideramos que este puente tenía que ser pluralista porque entre más información y de mejor forma y mayor calidad pudieran brindar los periodistas, de esa misma manera se iba a fortalecer la democracia. Bueno, con eso cierro el punto de los antecedentes. Ahora vamos con el punto de la justificación. ¿Por qué consideramos necesario desarrollar un curso en Centroamérica? ¿Por qué? Principalmente porque pensamos que los países del área tienen una... en algunos países del área tienen una fuerte polarización política y también una fuerte polarización mediática. Entonces consideramos indispensable que los periodistas y las periodistas de la región tuvieran la posibilidad de ver esta oferta formativa y de reconocer también como un elemento conector dentro de sus labores diarias como periodistas y la democracia, el elemento del pluralismo. Así pues, este curso también tiene como elemento articulador el pluralismo como rasgo básico de la democracia, pero también como elemento fundamental la generación de noticias y demás formatos dentro de los medios de comunicación. De esta forma, queremos que el curso le brinde algunas herramientas a ustedes periodistas con la finalidad de que su accionar diario y en cada uno de los elementos que ustedes desarrollan en sus actividades les permita ir fortaleciendo de alguna manera la democracia en sus países. ¿Cómo nos lo hemos pensado? Un poco dentro de las actividades, no tanto centrándonos en documentos y desarrollo de artículos y demás, sino más bien aplicando cada una de sus actividades diarias como elementos para ser evaluados dentro del trabajo que ustedes van a desarrollar en el curso. De esta manera, digamos, que queremos incorporar de una vez aquellos elementos de los rasgos básicos y de los valores de la democracia, su articulación y la incidencia de los medios de comunicación en su fortalecimiento en su trabajo diario. Bueno, pues eso es. Estos eran los elementos que quería mencionar en esta exposición, en este video. Bienvenidos a la oferta formativa. Agradecer a la oficina de Honduras por permitir que nosotros podamos desarrollar desde la escuela virtual esta oferta formativa y dirigirnos a ustedes, periodistas de la región. Y bueno, deseando que saquen el mayor provecho de las actividades y las unidades que vamos a trabajar. Entonces, bueno, bienvenidos y los espero ver pronto ya en la presencialidad. Fuerte abrazo y disfruten de esta oferta formativa. Hasta luego.